Susi Díaz acusa a sujetos de suplantar su identidad para estafar a emprendedores. Susi denunció que desconocidos han creado una página de Facebook con su nombre, haciéndose pasar por ella y exigen altas sumas de dinero para que supuestamente acuda a los locales y promocionarlos. Hasta el momento se tiene conocimiento que una joven emprendedora realizó el depósito de la suma de 1.500 soles a los presuntos estafadores. Me dijeron que supuestamente Susi iba a acudir a mi spa para publicidad, pero no fue así, señaló la víctima. Para que supuestamente Susi vaya a mi spa, a Donis y Venus, a hacer publicidad, pero lo cual no fue así, pues era un estafador. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!